Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy compañeros como han visto en el titulo del video Voy a subirle 24 horas la cuenta a un suscriptor en BloxFruits Recuerden que esto lo he hecho todo por trovo ok Por trovo he elegido a la persona afortunada de la que le voy a farmear 24 horas a mi manera Si es 24 horas le voy a estar farmeando su cuenta vamos a hacer un antes y un despues Ahorita les voy a enseñar todo lo que tiene y despues de las 24 horas que yo lo voy a estar farmeando Voy a estar cortandolo por partes para enseñarles que es lo que he conseguido ok Asi que ya saben que esta dinamica esta serie para el canal lo voy a estar haciendo cada semana por trovo Ya sabes si no te has pasado por trovo aqui en la descripcion te dejo el link Y pues nada sin nada mas que decir empecemos con este video Ok compañeros antes que nada les voy a enseñar todo lo que tiene este man actualmente ok Tiene el superhuman pero no lo tiene la ultima habilidad ok Tambien es level 1444 osea que ya le falta poco para ir al tercer sea Asi que yo le voy a ayudar a ir al tercer sea No se si lo voy a llegar a level max a su cuenta pero voy a intentarlo con doble experiencia Pero en 24 horas si que lo voy a subir un monton de nivel Asi que pues nada Tambien tiene la light ok Tiene la luz como pueden ver aca Y esta utilizando la TTK Quiere desbloquear la ultima habilidad Como pueden ver le falta la X Que se desbloquea a level 350 de mastery Tambien tiene el acido un rifle que no lo tiene desbloqueado sus habilidades Tambien le voy a ayudar a desbloquearlo A ver y pues eso Y tiene el abrigo de el spike ese que te da Jeremy Pero le voy a intentar conseguir los lentes de flamingo Bueno amigos lo voy a poner todo por partes Porque son 24 horas que voy a estar jugando en su cuenta Y pues no lo quiero hacer muy largo el video Tambien le quiero despertar la dark Asi es porque se la voy a dejar con la dark despertada Y se la voy a dejar con la TTK Asi que pues nos vemos en algunas horas Mucho mucho mas tarde Bueno amigos despues de una hora y media Algo por ahi si una hora y media de farmeo Ya que este man no tenia nada Bueno si tenia 800 bones Y pues con eso me he comprado doble experiencia He llegado al level 1509 Y eso quiere decir que ya podemos ir al tercer sea Ok Ojo que he leveleado una hora y media nada mas Y pues como pueden ver en la parte de abajo He cambiado la fruta El tenia la light y le he cambiado a la dark Para hacerla a waning Y como pueden ver en la parte de aca tambien He conseguido algunas frutas que el no tenia Por ejemplo una magma Y una fenix Asi que le vendra de lo mejor Ponerlo en su cofre Para que lo pueda tradear mas adelante Asi que lo que voy a hacer ahora Es hacerle a waning Este ladar Con algunos compas del discord Que me van a ayudar Pero antes de eso Voy a desbloquearle la habilidad del super humano Osea la tercera habilidad Y la segunda habilidad de la TTK Asi que let's go Mucho mucho mas tarde Bueno amigos despues de un intenso farmeo Como pueden ver hasta ahorita no he ido al tercer sea Porque osea Antes de ir al tercer sea Quiero desbloquearle su fruta Quiero hacerle a waning a la dark Por eso que me he quedado farmeando en esta isla Para desbloquear la segunda habilidad Y la tercera habilidad del super human Ahora vamos a hacer a waning la dark Unos compas del servidor de discord me van a ayudar Y pues let's go Acrebole Hey shout out Tamek Shout out Kamakashi Shout out Tamek What did you do to my drink? I do I do You what? You what? You what? You what? You go for us now mucho mucho más tarde que donde amigos después de haber farmeado 24 horas en la cuenta de este suscriptor pues estos son los resultados no he grabado la parte donde he farmeado porque es alta paja ya que me he demorado demasiado tiempo he hecho el truco de conseguir bones comprar doble experiencia y de esa manera lo he llevado a level max al compa como pueden saber no es nada difícil llevarlo de level 1400 a level 2100 pues para mí no es muy difícil la verdad si lo haces con buena técnica subes en un día o dos días y pues compañeros le voy a mostrar todo lo que he podido lograr y todo lo que he conseguido a este man en su cuenta farmeándole por 24 horas ok acuérdense que la ttk la espada la true triple katana no tenía la segunda habilidad desbloqueada ya le hemos desbloqueado recuerden que el superhuman no tenía la tercera habilidad y estaba en el master y 200 y algo ahora está en el master y 600 porque lo he subido al master y 600 el superhuman y no la ttk porque sé que la espada si se lo va a cambiar sí o sí por esa razón el superhuman creo que es muy poco probable que se lo cambie por esa razón me he basado en subir el superhuman a 600 de master y la ttk lo he dejado como tal ok lo otro he hecho este awakening su fruta como pueden ver tengo todas las habilidades desbloqueadas ayer si estás viendo este vídeo quizás lo suba el 25 26 o no lo sé pero este vídeo ya lo tenía grabado el 19 o el 20 de diciembre así que el día de ayer me ayudaron unos compas a hacer raids como pueden ver ya tengo todas las habilidades desbloqueadas todas las habilidades awakening y pues hemos desbloqueado la dar awakening que es muy buen resorte bien le he conseguido 17 millones de dinero porque creo que tenía cuatro millones o tres millones y también lo otro compañeros le he conseguido nuevas frutas y nuevos accesorios como pueden ver en su cofre solamente creo que tenía y solamente tenía hasta la dor le he conseguido a no le he conseguido una magma le he conseguido una terremoto un string y una fénix todo eso lo he conseguido fermiando le por 24 horas eso le va a servir mucho para hacer traves aquí en el tercer sea también le acabo de conseguir nuevos accesorios como por ejemplo el holy chrome también le conseguí la respiración de dragón para conseguir el dragon talon simplemente lo que va a tener que hacer él es farmear el dragon talon a 400 de master y pues de esa manera conseguiría el dragon talon yo no lo hice porque pues no me alcanzó el tiempo así que por esa razón lo estoy dejando así ok lo que me faltó también lo que no me alcanzó es farmearle el ácido un rifle porque me llevo mucho tiempo subirlo al nivel máximo que no me base en farmear el ácido un rifle yo creo que en el level 1400 a nivel máximo pues él es subido demasiado la verdad y aún no he desbloqueado los portales de indra porque pues no me ha tocado esto ya tú lo puedes desbloquear ok compa y el día de hoy le voy a dar la cuenta así que pues compañeros esto es todo lo que le he podido farmear durante 24 horas hemos hecho todo lo que le he mostrado la verdad ha habido un gran cambio simplemente lo que tiene que hacer él es este algunas cositas como desbloquear portales conseguir este los nuevos accesorios del tercer sea y uno que otra cosa pues bueno cracks eso sería todo este vídeo ya saben si quieren que siga haciendo esta serie farmeando cuentas de suscriptores por 24 horas no olviden dejar su like si llegamos más a más de la meta de mil likes pues haré la segunda parte sin nada más que decir pues yo me despido que tengan una linda navidad no sé qué día van a ver este vídeo pero nos vemos en un próximo vídeo good bye